Rojo para unos, amigo de Vallejo, condenado en San Marcos, y azul para los otros, amigo de Foxá, poeta del fascismo. La caterva infiel de los paneros, los asesinos de los ruiseñores, que airadamente escribió Meruda. Y tu final, gordo y escéptico, con el whisky en la mano, trabajando para una compañía norteamericana. Y años después, canonizado en revistas y libros, excepto la alusión de Macri, números de homenaje, y las calles de Leopoldo Panero, y las lápidas de Leopoldo Panero, y el premio Leopoldo Panero, y el colegio Leopoldo Panero, y la colección Leopoldo Panero, y por fin esta estatua de Leopoldo Panero, que contemplo en un helado atardecer, mientras llueve a lo lejos sobre el teleno.